Música Muy bien a todos soy Dalvery y en este momento de un video de tu minuto Y bueno a todos, guapisimos, guapisimos Preciosos Elegantes Inusuales Y un Dalvery pero aún mal dicho Uy, Dalvery no, yo no, yo no No, 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 yo no te he leído No, no te he leído Que he hecho Lasso así, si no te atacas a mí, te atago Si, no te atago a mí Se me olvidó sacar el pia Oh, no lo saqué Nunca se me olvida El truco del pia es mío No me lo copie No, no, es de los argentinos Pero que lo usa aquí, eh Ya está, cállate Yo, yo lo uso. ¿Pero qué era personal de la técnica? Yo, ahí sí lo. Tal vez, no te aconsejo que haga eso. El MG se mueve un trofeo. Hey, Lewis, ¿cómo andas, perro? Es una MG encima. La que se llevó, el cabrudo. ¿Qué, Lewis? Habla bien querida. Agaparre. Déjame en paz. Eh, eh... Después de este ya nombre es el video de armas. No lo voy a dejar. ¿Cuál? Es uno que es el... El Glam Buff, creo que ese se llama. Creo que era. No, no, ese no es. ¿El Glam Buff? No sé cómo se llama. No lo voy a dejar de ir. Espera, no lo voy a dejar. ¿Qué? Me toqué a mí abajo. El super parry. ¿Por qué? Venga, dale, vete para atrás ratita. Y el capitán del... Ratita, enséñame la colita... Tú mira, tú intenta meterte un mes más y seguro que te dejas entrar El capitán dice algo que se ha ido a gallo... Tú gallo, entra un mes y seguro que te dejas entrar Albert, saca la colita ¡Ratita! ¡Para tanto! No, para nada Provocar pelea entre los soldadores e insultar a mando de las misiones y eso, un poco... Un poco es para tanto, ¿no? Un poco es para tanto, ¿no? Este chingado dice más chingüener y lleva un rifle Hebi más chinga Hebi, tu madre, Beugis ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala, hala! ¡Hala, guacho! ¡Pah! ¿Qué ha pasado? Unas explosiones hacen más daño que otra vez, la verdad Unas explosiones hacen más daño que otra vez, la verdad Ya ves ¿Y el Víctor? ¿Quién está en el centro? Es así Yo estoy llamando Cuando a ti te echaron, te echaron a eso ¿Estás mal, Lewy? ¡Tapare por ahí, nada por culo! Te ha robado el Piat, que pringao Que pringao ¡Eh, perro! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Está ahí en partido? Ah, sí Estamos en partida, si quieres te comparto Están bien, esperando a ver si juegan ahora, seguí yo Venga, comparte, comparte Y ya ve Alguna per... ¿El Espany aparece por ahí o no? ¿Dónde? Sí, ahora viene Igual, igual si en... Voy a ver una persona que... Ya está, ahora el franco tirado del Lewy ¿Cómo es que franco tirado? No, el del Lewy, digo, del Templario Bueno, ahora que... Y el parre también se ha sacado otro, eh Si, no tengo franco tirado Si Si Eso me dices tú ahora Dewys, cabeza de pija Yo con Japón no me saco franco tirado de casi nunca Dewys, no es un burdo No me gustan mucho los franco tirados de japonés Ellos son maravillosos No, son los peores No me rompas... Las pelotas... No me rompan las pelotas... ¿Qué? ¿Qué pasó, querido? No me rompan las pelotas... Oye... Que me tiran granaditas... No puede ser... Granadas no... Malo, malo... Vaca... No me rompan las pelotas... Boludo... Que herido... No me toquen el cojones, no me toquen el cojones, no me toquen el cojones. Dewis está fatigado, eh. No, no, pero estoy diciendo que tiene la fatiga mala. Ya, es una mierda. El mar es verga, automáticamente es Dewis. ¡Azoca! ¡Azoca! ¡Fiad! ¡Fiad! Buena. El mar es queso. ¿Qué es eso? Automáticamente templario. No, teóricamente el jude. Acércate, Dewi, acércate, que te estoy intentando cubrir mientras te acercabas. A ver, es que... Estoy moviendo... Por ahí hay otro basuque. El mar es antiguo. Por seguro. Venga. Mira, ahora tengo que robar algo. Tiene un jota, tú. Me duele destruir mis sacos, eh. Ya, es lo que haya hecho. Ya pasando por aquí, la libro. ¡Anda! Hijo de puta, sí. Está ahí con el francoteador. Me decía que no. Te digo yo que sí. Puta de hijo, eh. Mira. Mira. No me acordaba que todo tenía al lado. A ver. Pero esta parra tiene la ventaja en MS. Seguí de no sola. Fijo de huil. Avanza, avanza puto parro. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Y de wiz. ¿Qué parado de wiz? As... Ahí viene el Albert, ¿no? Coló... Puedo, puedo. Te avanza. Te avanza, me he agado el h. Te avanza a ti. Cuando estamos en el mismo tiempo yo y par Ey, DeWiz ¿Por qué no me te pasa la verga, DeWiz? Porque no le gusta Dios, qué buen tiro Del soldadito Que tengas templario Malas fatigas, parezcas Agarra el maldito Carmen, me he llevado el flanco tirado, eh, ya no me sale nada con el fijo No, ya O que va a venir para que Son mentiras Mentiras, todo suma mentiras Esa te han visto a tu deWiz a campeón Esa es de los jugakas De los jugakawarry o de los jugakas malo? De los dos En Spanish que tipo de música le gusta, tiene vista de que te gusta en... Flamenco y Luz o Mazón, ¿no? Tiene vista de que le gusta en hacías de esas viejas, así de bachata y eso... No, 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 no. No sé, yo creo que... gente... Mucha cultura. Se mete y empieza a hacerle preguntas a él. La otra vez estuve preguntándole si se había fumado porro en su adolescencia. Es que te dijo que sí. Sí. No, en verdad dice que no, dice que no ha probado ni el tabaco. Y le dije, vaya mierda de adolescencia. No, 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 no. No, 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 no. Tengo miedo que me ataca. Aba. El manchinacho que pasa de aquí... ¡Oh, dios mio! Tal vez dónde va, ratita. Ay, dios mio, bendita. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, recarga. Anda que se ha cargado el... No, no. ¿La metrador? Me sentí parecer agresivo. Tengo dudas de que puede hacer mucho con... Trae eso. Pobre de wey. Ah no, sí lo rehostizo. Oh, ¿qué ha pasado? El gallo frostizaron. Eh, ¿qué le pasa a este? Hey, Deweez. Hey, Deweez. ¿Qué tal si andas a chungar a tu madre? Mejor Deweez. Ah, era una pequeña dormida. Albert, ¿te gustaba ir francotirado? ¿Te ha metido el mío? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿De qué marca es el tuyo? Marca hazme. Marca veterano. Hazme tuya. Alm Dave. Oh, mira, el ahí mismo marca que el mío. Marca hazme tuyo. Firmin, hazme tuya otra vez. ержiminINE mi hijobe cultura Lil svf ¿Esto qué es? Una invasión zombi. A ver que me está matando los mismos de Albert, eh. No, 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 no. ¿Te amé? No. Está vivo. ¡Por fin! Ahí está. Nueva oportunidad. Ponen un vaso que por ahí. Sí, viva esa mierda. Y paren. Marcas, hazme. Se me acaban las balas justo. Nada, encima. Eso por perro. Nada. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres Dalbert? ¿Eres Dalbert? Dalbert. Dalbert bot. El D-R es al que está dando respeto. Es que estoy ahí. Ah, aquí hay meteoros. Sigando, sigando. Wow. La verdad es que es un buen tema. Ten en cuenta que en conclusión voy ganando yo, niños. Para unos martes. Claro. Qué pesado. Si. Ya me llamanisuelos, bastante grande. Si, la verdad es que sí. Pobre parro, el D-W está sufriendo mucho. No, vamos a pie. Eh... D-W va atrás. Subió atrás. Y me hizo uno de seguidos, increíble. El D-W. Coño. Va molestando, molestando Voy a ver al Dalbert como juegas y aprendes Que va Va, aprende poco Si, ya lo tomo Como va No, porque he dicho que voy a aprender poco porque tu eres maldísimo Aprender poco Tendria que compartir Parry y aprende de el, que es el mas bueno aqui Ah, Parry no te quiero Yo creo que Parry puede contra 5 tu Así que No, no Ah, si Puede contra 15 A ver si le pega ya la mierda Recuerda que no te ganes de contra algo por favor Es inmortal Esito Decai encima, no Decai encima, pero soy inmortal Esa es la vida Eh, si ven, si yo de gris No, es que Por que tenemos tan mala bumperia, Dalbert Toma Es que Es que La cobertura de todo lo te ganes Que, que quieres Te he fallado 15 balas 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 Bienvenido No coño Que me quiten una tremenda donde se llamas, pero si no esta ahi Le tiro el, el Arriba y cae abajo A Parábola 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 Aquí a la derecha Parábola Parábola Joder Seguir a aguantar El microx no será el mejor cuando... Sabes que no tengo que hacer nada, digo Simplemente me molesta No se Y es que Que por que el microx no tiene enfrenta No se Y es que esta loco Ah, el microx no se Que facción es Alemania Va a sacar un yot tiger Es capaz eh Es capaz ya Y el pante yo que se Se lo saca Terrible El Lord si es, se le acabó hasta la gasolina Comprar un Caliope Que va, eso es de invento de la otra derecha Tiene mentiras Eh guacho Que si guacho Que va, es un Caliope bugueado Que está disparando continuamente No, hijo de puta ¿No me puedo robar un enche lleno? Joder, cuidado, cuidado Buenísimo No sé, el motor yo creo que se lo he jodido Sí, está ardiendo Ya está Ah, lo adelantó tanto que Sí, es que lo adelantó como una barbaridad ¿De quién era el de Dewey o la de tu cariño? Ah, la kill fue mía creo La kill fue tuya No fue del tío ese de la granada Que se coló Emitado un bombardeo Y llegó al sitio Es increíble Ahora perdieron mil puntos López ¿Habéis matado a ver lo dicho? Voy a quitar todo el mundo Ya, panther O sea, un panther warfare digo Otra vez en ese Ah, no, disparé los cohetes Me cago en todo Antes que los había disparado Uy, eso no te tienes que cargar Si no Eso es complicado Y todavía tal vez le queda un 85 y atrás Espérate que Espérate que Lo mejor que me ha pasado No, no, ahí viene Ahí viene el perro Dígame necio Dígame necio Dígame necio Ok Y una boquilla de lanzallamas Ya no está el cuerpo No, si está claro que no Iba a aguantar mucho más Tampoco me ha lanzado La verdad Esto se voltea Yo me mato Cuidado 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 Dalbert que aquí hay un soldado Vete, vete, vete Un greenhaut Dígame Nexio Dígame Nexio Bueno, bueno, bueno Dígame Nexio Dígame Nexio Toma Dígame Nexio Dígame Nexio Dígame Nexio Dígame Nexio Dígame Nexio Dígame Nexio El de alber se le da bien, avanza pa' atrás. Exacto. Eh, a parque yo. Pues a parque se le da bien, avanza pa' atrás, ¿eh? Pues para que le vence cohetes. Si a parque se le da bien, avanza pa' atrás, se le pasa a la zona de pesada. ¿Qué? Nada. Estos putos. Yo he llegado, un momento en la partida que me da una pereza. Seguí poniendo sacos, de verdad, ¿eh? Eso me pasa mucho a mí. Uff, pero eso ha dio paso, ¿eh? Con el saco, ¿eh? Si hubieran... Y tú coges ahora alber y lo pones, creo que en control manual, creo que dispara. No. Joder, es que se cayó esto. No. ¿Es que te has petado? No, no, no. Estaba esperando servidor. ¡Ay, ay, ay! Sí, mira la distancia que está. ¿Son nachis? Ni de coña. No cuistes balas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero hay una manera. Yo me acuerdo que había una manera. Sí, pero eso va a shooting. Yo jamás haría eso. Vale, es que no falla. Ni de coño del arma. Sí, no es que tenía tu mano. Y tú pute al galopistate. Lo inventó... Talver y después yo lo simplifique. Y даже todavía no sabían de ser pa-shootis. ¡Pues lo quise! A darme de cuesta, a ver. Yo ya no me acuerdo de eso. Ahora solamente me acuerdo de la forma básica. Apuntando arriba y ya está. Es que lo flipo. Están aquí haciendo gilipollas. Es que lo flipo. Es que lo flipo. ¿Para qué se compra eso? Es que esta partida no la disfrute. Está sufriendo el pobre toda la partida. No le mato ni a uno. Es que los sacos ahí están de mentira. Para que yo gaste los cohetes. ¿Por qué no digas? Ya lo que es el forro. Ya se flipa a centro. Eso quiere que piense. No lo sé. Ahí está el Tiger. ¡Corre! Te dije, te dije. Que se saca cosas gordas. Es justo eso. Te... Joder. ¿En serio? Cosas gordas no. Cosas gordas no. Cosas gordas no. Cosas gordas no. Artillería. Pues lo pesado era artillería. Ahí. Entonces, güey, tú vete a la izquierda. Yo me vengo a este lado. Y así podemos hacer un poquito de... Aunque si no, malo. Tengo que ver con el... Con el opresor. Ya, me está acercando ahí tu amigo. De vecino. De vecino. Spider-Man. En otra mierda. Creo. Hombre, no me alcanza. O sea, son 70 metros. Lo que tiene esa madre. Ahí. Voy a explotar esto. Ah, mira. Le meten soldado. Hay que aprovechar que tienen soldado cerca y le explotas. Pero ella se aburrió de mi lado, creo. Sí, pero ahora está toda la arcena adentro. No me lo creo, eh. No me lo creo. No me lo creo. Pues créetelo. Porque pueda hacerlo. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Tal vez. ¿Qué pasa? Sí, sí. Lo he visto. Franco, te ha pegado por pala. Pegado por pala. Tumbado, chaval. Vamos. Casi, casi me lo estoy haciendo. El vínculo. Eso es lo peor de todo. No solamente puede, sino que lo ha hecho. ¡Lo vieron! El auto. Ha cambiado, ha cambiado de operación en el plazo. ¡Vamos a ver! ¿Y este tío este no puede poner una operación que se llama jugar bien? Me quise... Tal vez no... ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Y cubrir al tanque, claro. No, me viene acá el parre. Está aturdido, eh. ¡Ya muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ya le viene esa mierda! ¡Ah, que sigue vivo! Es que es increíble. Antes de morir tiró otra bala. Tío, ¿lo ha muerto ese? No, no, ya está muerto, pero tiró una bala. No, a eso me refiero. Me refiero a un tío que estaba ahí peleando por... ...seguir adelante y no lo conseguía. Ya está, iba a hacer yo los honores, pero... ...me gusta que tú estás adelantado. ¿Adelantado? A los honores. Te ha adelantado. ¿Y dónde? ¡Oh, tú! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Le quito la kill a Dalbert. ¡No! ¡No! Se la quito el... ¡No! Ya no tengo... El temprano ese... ...te lo estoy intentando liar. ¡Arre bonito! ¡Capture! ¡Capture! ¡No tengo que ir! ¡Capture! 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 ¡Ah, vale! Estoy bien aquí. Ah, y otra arma, cabrera. Es el Kaleope. No, ese no. No. El Kaleope no porque no Batata, sí. Pero... El Panzer Warfare, sí. Sí, 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 batata. Al fin no se quedan estos 100 miles. Sí, eso es cierto. ¡Vamos! ¡No! ¡El Calliope! ¡Larcy! ¡Calliope! ¿Larcy? ¡Oh! ¿Qué coño hacen? Perdón, superioridad. Se pierde el Calliope. Tranquilo, ya me encargo. Perdón. Ah, no. Está en el 85. ¿Pero qué hace el Calliope ahí? ¿De verdad? ¿Qué hace el Calliope ahí? No sé. Mi vida está tembrando ahorita. ¡Ay Dios mío! Que le viene el desgraciado este. ¡Te plorio huevos! No, ma, ma. Dafne. ¡Hombre, a ver. Bastante seria, ¿no? Creo que... Tengo que ir hasta el segundo atrás para recargar. Tengo que ir hasta el segundo atrás para recargar. Hay un colado todavía. ¡Hay un colado!! No, pero iba a agarrar una granada anti-tanque aquí. Sí, me iba a agarrar anti-tanque. Como que ahí había muchas granadas anti-tanque. Muchas. Tengan cuidado, güey. Pero tira tus cuates, tú. Vale, vale. Pero como adelanta? O lo tira a perder. A ver, el tafano yo no sé por qué lo ha suicidado él. Sí, yo no sé. No te puedo asegurar por qué. Tengo una buena idea. Pues el que hace su cuerpo es inseguro. ¿Cómo también te ha dicho? Pues mira, me sale bien. No sé qué quiere decir. Ni siquiera está. Es que no tiene micro. Interesante, tiene un pedazo de ordenador, pero no tiene micro. Sí, dice que sí tiene micro, pero que no habla español. Es un minter. Sí, pero que habla inglés, habla inglés. No, parece inglés. Uy, son los puertes esos. Uy, cuántas kills se han hecho, eh. El parro de elevated del barrio. No le digas, si no lo mueve. No le digas, si no lo mueve. Ya lo sé. Vamos para que lo mueva. Eso es la práctica. Yo voy a ver el lado. Ahí estamos bien, estamos corto. Un montón de mierda. Es el momento de spam, ¿eh? Sí, ahí están a tope con la infantería. Voy a... Voy a farmear Fiat. Voy a farmear Fiat. Ya está. Farmeado. Vamos los ocho. Ahí está. ¿Dónde va, Dante? Ahí va el sitio. Está salvado. Un poco la corriente, ¿no? Sí, sí. Ahí va el cabrón. Aquí yo no sabía para qué arriesgó el Calliope. No, no. No, ya está arriesgada. Fiat Defensa Piat Got Piat Got Lleva a Michael Shove Joder Shove Wow, que limpieza Endicado o Endicado La rosada la puta, vale Que malo eres Que malo eres Que malo eres Que malo eres Ya se me movio Ya se me movio Puso metrellitas Dios No has comprado Doritos No has comprado Doritos No, no he comprado Doritos Que bonito Ya se me movio 3 Ha comprado Doritos Yo solo les aviso que tengo a 3000 puntos Que 3500 3500 Juegan contra parre El juego te llama punto aun cuando juegas contra parre Capaz que si eh Te dicen nada, dificultad Vamos a darle 1000 puntos mas Pero Que pasa, no se rinde Es como pasarse la vida viviendo en África Es como pasarse la vida viviendo en África ¿En serio? ¿Malamos la fusión? ¿De qué? No se va con el pie Tengo, tengo eh Buena Dalbert Poniendo la basura en su lugar Porque la basura aquí eres tú Porque la basura aquí eres tú ¿Usted te va a comprar tonterías? ¿Qué? Acabo de ver eso y... La granada ni siquiera le atacó y se murió ¿No? Como haga falta que creo eh ¿Qué es de qué? De pie, te estoy viendo No, no, no No, no soy tú Tampoco No, no eres Dalbert Dalbert me encanta el fack No enterper Oh, guanta el perro Oh, guanta el perro Está acercando Está acercando muy rápido Pero bueno Pero bueno No hay No hay ¡Gracias! Ah, ok, ok, voy. Esto lo muevo para acá. Ah, no, pero es el carro que está haciendo. Bien, bien. Yo no mato nada con eso. Ay, qué pena, dale. Hola. Voy a entrar en la esfera, ¿crees que hay como uno? Vale, si quieres cuando termine. Puta madre, tengo que correr ya. Corredores. Sí, ya lo vi, ya lo vi. No sé, los estoy viendo. Largo de aquí. 35, eso. Oh, ¿qué estáis jugando? No, no, no. No, no. Templaria. No, no. ¿Puedo volver en Firefly? Te pedíme, Héctor. Estoy jugando, al menos. Al menos, al menos. Al menos. Estoy perdido pantalla. Un montón de mierda. Todo con los bazookas, eh. De Templaria. Hay que avanzar al centro y eso, porque si no nos están consiguiendo puntos mientras... No nos podemos centrar todos si no, esto se pierde. No, si no me estoy centrando, estoy en todos los lados. ¿Puedo jugar al esparre? El esparre. Ay si no, sí. Espérate que viene la mierda esa grande. Lo dejen si me duven hacia la gloria. Joder. Que todos los puntos ahí no... Yo te tiro en aquello que sé. Joder, ya no tengo balas con esto. ¿En serio? ¿Cuántos osos les he dado a esa mierda? Pues ya viene... Te he sentido con siempre. Voy a recargar. Mira centro, yo me encupo de mi bandera. Ok, voy. Joder, templario, vaya puntería, se lo lanzaste a tus aliados. No, si fue él. Pero mira Eitor, mira que papelero. No, no se la que tiene el... No, yo tengo al parre. No, yo tengo al parre. No, yo tengo al parre. ¿Dónde estoy? Cabrón no para de atacar aquí. Hombre, mira. Si tienes al parre, es normal que hagas. Tiempo sin asegurar. Tiempo sin asegurar. Pero entre el parre y tú... Ya sois los talos. No voy a ir al centro, por favor. Si le rompen la bruga de esa mierda, la hago. No, pero si con la infantería... Tenéis que ganar. Hostia, ya no ganáis. Hoy día te da el ver que ya no ganáis. Ok. Velo ver. A ver si... Hostia, es justo, eh. Y la te queda salvada, muy gracioso. No la siento. Joder. ¿Cuál es tú? Sí, sí, sí. La gaso, la gaso. Venga, 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 venga. Ese movimiento del culo, sexy, temprano. Yo este... Creo que yo, ¿no? Sí, sí. Está más inquieto. Está más inquieto por un lado. Tiene huevos de avancero. Hombre, yo huevos tengo. Te doy con esto, eh. Muy cerca. Un saludo. Está más YouTube y está bien. Un saludo. ¿No? Dos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Están teniendo mucha concentración, eh. ¿Este es el propio rato? Sí, cuando no, 399, 299, 299. Esa mierda no le puedo hacer nada, si se ve, está muriéndose. Dispara esto. De casualidad, eh. De casualidad. Sí, vivo. Es impresionante. Eso es par-shooting, eh. Eso es par. No te callas, que no sabes jugar. Este va a ir, eh. Parre, no hagas más par. Eso está en 130. Eso tiene 100 metros o algo así. No, tiene 130. No, no tiene. Sí, sí. Está hablando, está muriéndose. Esto tiene 130, así. Estoy siendo unido. Está bueno. El que tiene 80 de Wii es el de los británicos, el Churchill. Ah. El de Zoom tiene... ¿Cómo son iguales? Sí, sí. El de Zoom llega lejos, 140 por ahí. Llega, llega. Llega 130. Tiene uruguay. Que puto, güey. ¿Cómo lo hagas ahí lleno? Ok, pero hay que romperlo ya. ¿Con qué? Con nuestro Firefly. Pues el Firefly no tiene ese rango de explosión, cabezón. Tiene el humo, men. Exploro. Ahí voy. El humo no sirve... Contra mí. A ver, pero usarte 34 a matar a eso de lado. Sí, sirve. Sí, de lado. Por eso te digo, de lado. ¡Que esto es sin orugas! ¡Estoy sin orugas, Albert! ¡Ah, coño! Tengo la... No, puede ser. Tengo la gaso, tengo la gaso. Venga, venga, templay. La madre. Enseña tu culo sensual. Tu cuero. ¡Tengo la gaso! Eso, eso. Espira, play de culo. ¡El tanque, el tanque, el tanque! Uy, te salvaste. Te he caído por diango, ¿no? Tengo la posición, ¿no? Larsi, avanza por ahí con esto. Por favor. ¡Larsi, go to the moon! ¡Pea la luz! ¡La mierda esa! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¿Cuántas armas tiene esta mierda? Que no... no recarga todas. No, no recarga todas. ¿Por qué te hago algo para matar esto? Sí, sí, pero... Yo no tengo nada. ¡Ah, qué batería! ¡Qué rolazo! ¿Quién cree que está matiendo el centro? Ah, no pasa nada. Pero con pausa. Una pausa publicitaria. Que me ando... Muriendo. Eh... Tal vez. ¡Hola, hola! Soy yo, me estoy enredad a mí. Vamos a ver. Eh, necesito algo de apoyo en medio, eh. Sí, 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 sí. Ahí va un segundo. Es que... Está reparando. ¿Qué? ¿O le mataste a Chupo Pucho? Ah, no, intenta. ¿Cómo te quedas tú? No, 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 no. No, no, no. Dios mío, no me explotas. Hostia, no me jodas. Ay. Si nunca me vas a matar la mierda esta. Con esos cohetes. Joder, voy a parar. ¿Para que no? Ay. Deja, que... ¡Joder! ¡Qué pisco que es ese! No, es que... no tiene nada en... ¡Claro centro! Ahora centro. ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! Tomar el centro, joder. Sí, sí, voy, voy, voy. ¡Vaya! Ahora sí, que hagan. Que hagas, te estoy... ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Talbert, tus putos cohetes! ¡Sí, coño, que sí! ¡Pero toma la puta bañera el centro! ¡Ale hacer una puta granada! ¡Aaah! Joder Me quedo sin balas es que... Es increíble esta mierda Se quedo sin balas Se quedo sin balas Acá mataron a los fiscales Huevo Me estoy cargando Ah, ¿sabes qué? ¿Puedo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se puede? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedo? ¡Vinanse perras! ¡Adiós! Tampoco tengo más Yo tengo 1000 puntos y ustedes tienen 0 Que yo no tengo más ¡Vinanse! Es que gastéis todos los puntos a lo bobo, tío A lo bobo, tío No pasa de tiempo, entonces es normal que subas 100 puntos Genial, pero es que no, no sé, tío ¡Tense aquí, tense! Tense a elite no tiene sentido en la última parte No, no me interesa el strontail No me interesa el strontail Vale, ya hemos terminado, tío Sí Pero no le doy ¡Es un tigre! ¡Vaca! ¡Va! 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 Es muy malo, el de un gordo Nada, yo la verdad que lo he visto con miedo Ha habido un momento en el que estáis sacando... O sea, habéis estado sacando un montón de señas de 44 Y estaba diciendo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Está claro que sin mi, no! Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya visto y nos vemos en el próximo chetau ¡Y adiós!